¿Es verdad que tenías celos de Alfredo Benavides y te terminó atrasando? ¡Ay, no! ¡No! ¿Es cierto que atrasaste a Robotín y lo hiciste doblemente cachudo? Es cierto, esa vaina, ¿verdad? ¿Nunca has estado en la tele, tú? Me hicieron un reportaje. Yo he visto que ha salido varias veces. Reportaje. Porque yo vi un poco desenfocado. No, no. Pero sí te gustaría estar en la tele. No de esa manera, quizá. No como un Umpire, pero... ¡No, no, no! En plena transmisión, no sé si fue un serenado, pero por lo que escribió la persona. Mano, ¿me caes mal? Salte de ahí o mando un carro, me dijo. ¿Cómo? Así me dijo. ¡No! ¡No es posible! El sereno. El sereno. El que cuida tu vida. El que se encarga de cuidar, de protegernos, de sentirnos seguros en los olivos. El que se encarga de botar a esos chamos de la munito, mando. Te centró. Te centró y te mandó a robar. Yo pienso que sí. ¡Háblame, mis coneros! ¡Cómo es! ¡Eres malito ya! ¡Mano, por fin llegó mi causa! Un poco tardón, como siempre, gente, pero siempre llega puntual. Porque este programa llega gracias a... ¡Cabify! Hermano, tú sabes que yo, cada que salgo, de un tono o algo, yo tengo que llevar algo importante. Siempre me pido un... ¡Cabify! Tú también hazlo, ¿ah? Claro, para que viajes seguro y tranquilo, y lo mejor, te tratan como te mereces, hermano. Claro, como lo bueno que eres. Claro, pues, mi quinto. Como rey o como reina. ¡Pero, no, no! ¡Porque estamos en tu boca más asqueroso! ¡Más basura! ¡Más chismoso! ¡Uy, harto! ¡Agárra, magate! ¡Agárra! ¡Cobre rocas! ¡Ay, ay, ay, hermano! ¿Este qué es? Oye, ¿quién tenemos aquí el día de hoy? Porque después de tiempo tenemos aquí a este gran invitado, ¿ah? Nos ha costado traerlo, pero ¡uf! ¡Uf, hermano! Nos ha costado, señora. ¿Cuántas canceladas? Porque él es un chalaco de corazón. Ojito a esto, tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok. Baila de una manera espectacular. Y es ingeniero industrial, pero ama la mecatrónica, porque él es Miguelito Perú. ¡Miguelito Perú! Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bueno, chicos, estoy emocionado, la verdad. ¿Hace tiempo que querí estar acá? ¿Sí? Sí, he querido estar acá. Pero no has querido venir, hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has venido? Hay unos problemitas, cosas que pasan en la vida. Problemas internos. Problemas internos, fallas técnicas por ahí. Uy, internos. Fallas técnicas. Fallas en el motor, dice. Hay unos problemitas por ahí. Pero no, hermano, estoy feliz. Nosotros ya nos conocemos, ¿verdad? Sí, ya. ¿Te acuerdas cómo nos hemos conocido o te llegamos totalmente al piso? ¡No! Bueno, yo soy malo, tengo una memoria, pero de corto plazo. Ah, ya. Porque yo tampoco no me acuerdo. Mejor, mejor. Soy malísimo. Ah, ya, mejor. Tú olvidas rápido. Olvido muy rápido. También, ya. Yo me parece que nosotros nos vimos en Mali, concha de su madre. Ya me acordé ya. Ya, estoy pero... ¡Ah, claro! A ustedes no los vi con un traguito, escondiditos ahí. En una esquina. En una esquina, solitos. Solitos ahí. Perdón, hermano. Perdón, hermano. Es que ya nos habían metido filtro ahí en Mali. Yo estaba en Mali. Yo estaba en Mali. ¿Sabes con un gorrito? No, Lendes, que le pasé Año Nuevo, ¿no? Tú siempre estás con un chullo, parece que es invierno. Algo así, algo así. Sí, raro porque está en un tono. Raro, raro, así. Perdón. Respeten el flow. Respeten el flow. No, pero ahí sí me acuerdo. ¿Y cómo comenzaste a crear contenido tú? Bueno, igual que ustedes, aquí en un techo. ¿En un techo? ¿Bailabas en un techo o qué hacías en un techo? No, yo siempre el primer video, desde mis inicios, todo ha sido baile. ¿Todo? ¿Baile? Baile, danzas. No tiene ningún video donde no baila, dices. Todo tiene que ser baile. Yo hablo bailando, yo hablo bailando, expreso bailando. Ese es Miguelito. ¿Y quién te enseñó a bailar tan bien, hermano? Porque estás, sumando estos pasitos que le metes ya muy bravo ya. Y me enseñó a bailar es mi abuelito, que se llama Quiles, mi abuelito Quiles. Abuelito, te quiero un montón. ¿Tu abuelo le mete esos pasos así, pero de abuelo, o le mete pasos de verdad, así como de salón? Mi abuelito es un crack, baila de todo. De todo. De esa merengue, hasta reggaetón le mete. Ah, también. Perrea, perrea, perrea. Todo, le mete chocolate, todo. Yo voy a bailar con él, yo voy a bailar un tic-toc con él. ¿Desde mucho y vos lo bailabas? Sí, de primaria, de los seis añitos. Siempre me gustaba participar en los eventos, ¿no? Día de la madre, Día del padre. No, de paso que me subían un puntito extra por ahí, ¿no? Claro, claro. Sirve, sirve. Hay algún género que se te complique bailar así, no sé, ponte este. No sé, p... Eh, a ver. Ópera, p. Ya, mira. Claro, ponte que no puede bailar ópera. ¿Cómo se baila esa vaina? Música sinfónica, ¿no? Lo que me ha costado, hasta ahorita me cuesta todavía, es el pop. Me cuesta un montón. ¿Pop? No puedo ser mortales, me cuesta. ¿Pop o el K-pop? No, el K-pop más o menos, ¿ah? Por la sarmispe, tú sabes que está de moda. Hay el pop, así como Michael Jackson, quizá. No, yo soy fan de Michael Jackson, mano. ¿Te salen los pasitos de Michael Jackson? Obvio. A ver, hazte pa' delante, sí. Agua, pero no me responsabilizo de esto. Ya está roto, ya. Está roto. No me va a aguantar, no me va a aguantar, mano. Y algún artista bailarín que tú admiras, dices, mira, yo quisiera ser como él. De repente Zumba, ¿no? Claro, Zumba. Zumbita. Mano, soy tu fan, así que ¿cuándo colaboramos? Zumbita. Uy. Ya toca, ya toca. ¿Acá ha venido Zumba? Sí, sí. ¿Ha venido? Sí, sí, sí. Vino Zumba y, bueno, terrible lo que pasó. Nos enseñó a bailar el tequeté, que creo, ¿no? 4K también. 4K. Está ahí, 4K, 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 4K. Ya, ya toca su colaboración, Zumba. Pero si tienes que invitarlo, tienes que pagarle tú el taxi, porque él no paga. Uy, uy, uy. Ah, me ha dicho que no paga. Ahí te hablo por Instagram, Zumba. Te hablo por Instagram. Sí, sí, sí. Me dicen que no paga taxi. Zumba puta, de ahí te llama, ven a mi depa, te pago. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Al mejor taxista del Perú? ¿Taxi formal? ¿Quién más o menos admiras? De repente admiras a Kuno. Arturo Chumbe. No importa quién baila mejor, sino quién goza más. Exacto. ¿Cómo pasaste de ingeniero industrial, mano? Estar ahí con las máquinas a bailar, mano. Un cambio tremendo en mi vida. Pero esto ha sido por las redes sociales. Yo creo que todos hemos pasado por esta transición. Claro. Todos. La pandemia TikTok, dice. La pandemia cambió mucho. La pandemia cagó el chip de todos. Yo ya venía trabajando como ingeniero, ya en el área de planillas. Además de otros trabajos, yo ya tenía casi dos años como practicante profesional. Ay, ay, ay. Pero, contexto, ¿qué es lo que es un ingeniero industrial? Perdón, nada de la ignorancia. Ok, ok. Yo soy el vocero de estos ignorantes. En sí, yo escogí la carrera de ingeniería industrial porque es una carrera muy versátil. Te permite trabajar en diversos campos. Puedes trabajar en una oficina, comer una planta en producción. Me fascinó. Yo como chico versátil, por ejemplo, me gusta bailar todos los géneros, soy un chico versátil. Versátil. Muy versátil. ¿Todo? Todas las máquinas. Todas las máquinas. Todas las máquinas. Terrible. Ah, entonces tú estabas en planilla, una vaina así, escuché. Exactamente. Dejaste tu sueldo. Dejaste tu sueldo. Seguro. Para vivir tu sueldo. Seguro. Seguro mínimo, ¿no? No, no. Era practicante, pero, hermano. Pero, hermano, tenía pijo algo al mes, ¿no? Como nosotros. Bueno, sí, es un poco complicado, ¿no? Esa transición, pero yo no dejé en sí mi carrera. Lo tengo pausado nada más, por si acaso. Es que hay muchas personas que piensan que yo ya dejé, ¿no? En mi carrera. Ahora eres tiktoker, nada más. Me dicen. ¿Tú estabas pagando planilla todavía? No, no, no. Pero, ¿te sirve algo lo que sabes de ingeniería acá en TikTok? ¿Negociar con marca de repente al momento de hacer algo? No, sí. El momento de, sobre todo para negociar. Yo llevo cursos de negocios. He llevado también planes de proyectos ahí en la universidad. Tantas cosas, ¿no? Que uno pre... Son cinco años, hermano. Son cinco años. Porque la gente piensa que solamente es poner un celular y ya está. Claro, pero no. Piensa. No, no. Piensa que es bailar. Pero no. No, no. Son muchos factores que influyen ahí al momento de crear. De gaste mental, estrés, emociones. Tienes que estar siempre alegre. Sí. Un creador no puede darse el lujo de estar triste. No puede darse el lujo. No puede darse el lujo. Nunca. Tienes que estar ahí siempre. Si estás triste, tienes que llorar. Porque si no, no monetizas. Exacto. Eso es lo que pasa. Si es en life, mejor. Claro, así es. En un programa mejor. En Canal 9. Así es. Por Andrea, por Andrea. Uy, no. Bueno, ¿qué te dicen tus amigos de la chamba? ¿Qué fue Miguelito? Al inicio me palteaba. ¿Sí? Al inicio me avergonzaba al inicio. Dicía, no. Bueno, si grabo y mis videos, no sé, llegan a manos de, no sé, mi ex jefe. O mis amigos de la universidad. Al inicio me daba vergüenza. Pero con el tiempo, pucha, me ha permitido trabajar con diversas marcas a nivel nacional. Una marca, así que tú digas, esta marca estoy orgullosa de haber trabajado. Saca y tú, y pa, ponle en la mesa. Sodimac. Sodimac. Cerrado. Sodimac, por favor. Sodimac. ¡Vuelve, Sodimac! Por favor, Sodimac. Sodimac. Para mí te chame, puede ser. Así, plan causas. Plan causas, mira. Y justo que eres ingeniero, mira. Justo esa relación entre la ingeniería, Sodimac, claro. Exacto. Es que todo enlaza. Todo enlaza. Nada es casual. No, todo está ya previsto, va a ser. Exacto, exacto. Claro, bien, bien, bien. ¿Y están llamadas agrupaciones para que sea su bailarín? Para que fueras parte de una banda, una orquesta? Yo recuerdo muy bien una anécdota ya de cuando tenía 17 años, más o menos. Ah, su 17. Yo recuerdo que... ¿Cuántos años tienes ahora? Ya tengo 28 años. 28. Esto fue hace 11 años. Ah, exacto. Eres bueno, mano. Increíble. Estoy para ingeniería. Ya estás para ingeniero ya, mano. Estás para ingeniero ya. El productor de Aguamarina me contacta. Ahí, ahí. Como yo ya bailaba danzas en un elenco, un amigo ya bailaba para la agrupación de Aguamarina, me dice, Miguelito, ¿no te gustaría acá? Y no sé, estar ahí de bailarín en todas las giras. Con tanga ahí, con tanga ahí. Y no, y bueno, lamentablemente en ese tiempo estaba estudiando y no pude, ¿no? Y dijiste que no. Yo dije que no. Aguamarina. A pertenecer como bailarín a Aguamarina. Como bailarín. O bailarín. El agua más rica de todo el Perú. Claro, el agua... Ah, señor. Y si ahorita, así como, te llega un mensaje y te dice para estar ahí en un tour, ¿tú lo harías? Obvio. De alguna orquesta. Obvio, obvio. Uno de mis sueños frustrados y que pocas personas saben es que yo siempre he soñado con ser bailarín o animador de Grupo 5. ¡Animador de Grupo 5! Pepe Menis. Aguamarina. Tranquilo. Ah, chucha. Es un sueño frustrado. ¿Te gustaría que sea un día estar...? Un día es un sueño. Un día nada más. Un día nada más. Una presentación. Grupo 5. Cumple el sueño. Gratis, no importa. Yo les pago a ustedes. ¿Viste que se presentaron en el Estadio de San Marcos? Uy, yo fui, mano. ¿Primera fila? Estaba ahí en Occidental. ¿Te pusiste a bailar o no? Fue complicado bailar en Occidental. Había unas mesas, pero ahí estábamos igualito, bailando la culebrita. Igual, la culebrita. Sí, nosotros... Así, déjame decirte que a veces hacemos una oda. Ajá. Oda a la cumbia peruana. Oda a la cumbia peruana. Un homenaje. Todos los jueves a las 10 de la noche. Sí, he visto. Sí, he visto. Lo máximo. Si tú de repente, tanta es tu frustración de no estar en el grupo... Que de repente estás acá en un grupo 2. Ajá. Yo creo que sí, ¿eh? Un homenaje en grupo 5. Claro. Entre 3. Tributo, estaría muy buena la idea. Tributo. Está buena la idea. Tributo, ajá. Si se puede llamar tributo. Tú lo haces de bailarín, yo intento ser cantante y él animador. Y yo ya veo qué hago, ya. Tú eres pianista, te hubiese estado ahí tocando. Claro. Hace algo, este señor. Yo siempre tengo que hacer algo. No, estaría súper cool. Ya, listo, entonces este jueves. Cerrado, cerrado. Cerrado. Este jueves, día de la noche. Alita y el IAPE. Alita en el IAPE. Alita en el QR. Acá está el nuevo QR, ¿ah? Ahí está. Nuevo código morado. El otro nos robaron, así como le robaron el celular a este igualito, nos lo robaron. No vas a acordar, ve. A Lord Goods también le robaron. No, nos robaron. No, nos robaron. No, nos robaron en el fondo, mano. Mano, un día me escribes de la nada. 12 de la noche. No. Mano, préstame 120 soles, mano. Necesito hacer un pago, ¿toy dengue? Me llama. Me llamaste también Por Whatsapp Por Whatsapp me llamaste Y dije ¿Qué? Y yo estaba por presionar Pero yo dije No, mejor no le presto Porque no ha venido al podcast Exacto Yo eso dije No ha venido al podcast No le presto A todo lo que le hemos prestado No se han pagado No nos han pagado No nos han pagado Sí Entonces Después me entero Que te habían robado Y el que me escribió Fue el delincuente ¡Ah! No fue él Es una modalidad Yo dije ¿Qué ha pasado? Este tiktoker está en decadencia No No, mano Se quedó sin piernas No, no Sí Y muchos han caído En esa estafa Así que chicos Tengan mucho cuidado Pongan seguridad su Whatsapp No sean como yo Yo fui responsable En no ponerle seguridad La verificación de los pasos Que se pone en Whatsapp ¿No? Para que no puedan Exacto Así que chicos Mucha Y la lengua está brava Y se han revisado Todos tus chats ¿Ah? Uy no Y mira que nosotros No habíamos conversado mucho Ajá Sí, sí Poquito no había Han tenido que bajar Hasta no sé dónde Sí, no A todos mis contactos Les pidieron 100 soles 500 soles Algunos de tus contactos Atracaron Han caído como 10, 15 contactos Se llevó mil lucas De gratis Habrá más de 2 mil soles Que se habrán ¿No? Y por ahí juntado Entre presa O sea tú debes 2 mil soles De la nada No Miguelín Tú tienes una deuda Que correr por las puras ¿Y qué haces en esos casos? ¿Tú le pagas a tus amigos? O ya fue ya Eso salió de control ¿No? Salió de control Salió de mis límites Yo en sí Después del robo Fui a la comisaría Con mis compañeros Porque a todos nos robaron En sí ¿Cómo fue el robo? ¿Recuerdas? Sí, sí me acuerdo Fue en la municipalidad Estuvimos sentados Haciendo una transmisión De una manera tranquila Estuvimos hablando Hablando con la gentita Bailando Tranquilos En nuestros costados Habían chamos ahí Tomando, drogándose incluso ¿Por qué siempre chamos? ¿Por qué? Es que eran chamos Por el vallenato Al toque Yo identifico Al toque Digamos que son extranjeros 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 También peruanos Mamahuevos Exactamente Y nada Estuvimos sentados tranquilos Y en una de esas En plena transmisión No sé si fue un serenado Pero por lo que escribió la persona Dijo Mano, me caes mal Salte de ahí O mando un carro Me dijo ¿Cómo? Así me dijo ¡No! ¡No es posible! El sereno El que cuida tu vida El que se encarga De cuidar De protegernos De sentirnos seguros En los olivos El que se encarga De botar esos chamos De la munita O mando Te centró Te centró Y te mandó a robar Yo pienso que sí ¡No! Por favor No solamente yo Todos mis compañeros Llegamos a la misma conclusión ¿Qué pasa municipalidad? ¿Dónde está el alcalde? Claro, pero ¿Dónde está? Y ni siquiera nos quiere dar las cámaras Y no les da las cámaras ¡No! No, no muda Hasta ahorita Hasta ahorita nada No señor Esto va a ser clip Pa' TikTok viral Etiquetamos a Felipe Castillo, hijo Yo hablé bonito Hablamos bonito Quisimos hacer nuestros trámites Todos los procesos Cumplir los procesos De la burocracia Y aún así Nada Ni una respuesta Nada, nada La conciencia, señor Conciencia Eso se llama Nada teme Obvio, obvio Mari Vas a ver Me voy a mudar a comas Voy a cagarme en medio de La municipalidad Todos somos pascana Todos somos pascana Estamos huevón Somos San Martín Somos San Martín De nuevo Lo voy a juntar Los olivos San Martín Todos vamos a hacer uno Y tú grabaste Justo en la Muni ¿No siempre grabaste? Yo siempre grabo en la Muni ¿Ahora qué fue? Muni, ¿cómo es? Ya no, ya Y ahora municipalidad Yo soy terco No sé si soy masoquista Así es ahí Sigo grabando en la Muni Te botan Te botan Y te botan Y tú sigues ahí Y yo sigo grabando Y siempre hacemos Virar las casitas Incluso los dueños De las casas Me dicen Oh, mi delito Has hecho viral mi casa Me dice Ah, ya ves Ya ves No, siempre y cuando No nos molesten Estamos tranquilos Ahí, ¿no? Siempre grabamos Bien Pero no Estoy bastante triste Porque sí Ha pasado este tema Del robo En la municipalidad En un lugar Donde debería estar seguro Yo creía que era Un lugar súper seguro Pero no Pero no Es como que te roben En la comisaría Aunque sí pasa Exacto, exacto Lo mismo Es el mismo ejemplo De tierra Ah, su madre No, yo la verdad Es que estoy triste Yo no puedo continuar Más con esta entrevista Señor ¿Qué? No, vamos a llorar Vamos a llorar un ratito Vamos a llorar un ratito Alguien, por favor Que me entreviste en la tele Para llorar, por favor Por favor Justicia para mielito Hashtag Justicia Bailando por el antirrobo Ese buena Claro, acá el titular Va a ser La municipalidad de los olivos Me robó Exacto Me robó El Terenabu Pero bueno Déjame decirte Que hasta aquí Ya terminó esta entrevista ¿Sí? ¿Tú crees? O deseas pasar Esta sección llamada ¿Qué tan con héroes? Donde te vamos a presentar Cinco situaciones Hipotéticas Totalmente genéricas Si coincide con tu vida Obra del destino ¿Ok? ¿Sabes quién redactó las preguntas? El que te robó Ese nos pasó Tu Whatsapp nos pasó las preguntas Exacto Ese nos sopló Cada situación Tiene cinco opciones Donde si eliges la A Quedas como el conero básico La B como el conero intermedio Y la C como el conero avanzado Ajá Tengo que elegir yo una de las tres Sí, claro Exacto Desaparece en las redes sociales Para siempre, ¿no? Ok Hipotético Claro ¿Qué haces? A Te dedicas a tu carrera de ingeniería industrial Pero terminas siendo como el ingeniero bailarín Ah Ese es el A Ese es el A Supongo que sí lo has hecho No la sé ¿No? No Ya bueno B Haces casting para que entres a la gran show de Gisela Y te ganes el premio Claro Claro Hola C Abres tu escuela de baile Formando a los mejores bailarines Que representarán al Perú Claro ¿Qué harías tú? En este hipotético caso Hipotético Muy hipotético ya Bastante Eso sí es genérico Cogería la opción A La A No, la A Y ahí hay Te dedicas a tu carrera Sí, exactamente A tu carrera Pero bailando también a la par Y también ¿Quién sabe? Y por ahí una campañita en plena No sé, estoy Trabajo Por ejemplo, trabajo en Alicor Por ahí necesitan una campaña extra para tal cosa Necesitan un bailarín Claro Aquí estoy yo No lo contratan a un terciario Si no A Miguelito En el periódico bailando El de marketing Pero tú eres ingeniero Sí, también bailas Cerrado El de marketing Siempre tratando de hacer cosas creativas ¿Te gustaría estar en Gisela? Un concurso de baile Un show Es una buena pregunta Es una buena pregunta Porque yo me acuerdo Que desde mis inicios Yo decía que no Yo no quiero estar en la televisión Nunca has estado en la tele tú ¿Ha salido? Sí Me hicieron un reportaje Lo he visto que ha salido varias veces Reportaje El reportaje El reportaje Un reportaje De mi vida personal No otras cosas por ahí Ah, no Porque yo vi un poco desenfocado Un poco de oscuro Una marca ya o que decía Alguien No, no No Sí, sí El reportaje Pero sí te gustaría estar en la tele No de esa manera quizá No con un Ampire No, no, no Un reportaje Un reportaje personal Porque él está ahí Pues no Él tiene que conducir el programa Exacto ¿Por qué no? Sería, ¿no? Sería una buena experiencia Un concurso de repente Te gustaría participar Por supuesto Yo estoy esperando más bien eso Sí, mira Yo he visto que esos concursos Son de pareja Sí Son concursos así En pareja Siempre emparejado Si tú tuvieras así De TikTok O de donde sea De todo el medio Claro Ok Una chica para que baile contigo Claro En el gran show ¿A quién elegirías? De TikTok De TikTok o de donde sea De donde haya visto Por ahí que no Sí, TikTok TikTok Es que es complicado Porque yo creo Al menos en mi caso Yo soy de las personas Que pocas veces colabora Y no es porque se ha votado Sino es que yo Para hacer un video con alguien Tengo que conectar Sea un pana O sea una amiga Enchufarte Tengo que Enchufar Tengo que conectar Tengo que conectar Y llevarme muy bien ¿No? Claro ¿Cómo? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Qué fue, mano? No, no, no ¿En todo el circuito? ¿Vio por aquí? No Tú tienes que conectar Tengo que conectar Llevarnos súper bien Yo soy una persona Ser hipócrita Si no me caes Yo traigo en tu cara Hay una chica en particular ¡Uy! Cerrado Color de pelo Para que la gente lo adivine Hay que describirle un poquito Para que la gente lo adivine No sé si la pueden sacar Pero ahí lo voy a decir Yo creo que es De edad Voy a comenzar con la edad Yo le pongo de 20 a 24 años Más no Tiene rango Está en rango Está en rango Más no Nacionalidad Peruana Peruana Si es peruana Esta vez si es peruana Si ha estado En algunos programas En concursos de baile Si ha estado Si ha estado Yo he visto Si Ya suelta a nombre Suelta a nombre No sé Que me van a velar Cuando lo veo Yo me acuerdo Que lo vi en pandemia Vi uno de sus videos Y me encantó Y desde ahí Empecé a seguirla Se llama Briana Pastor Briana Pastor Obviamente Obviamente ¿Sí la sacan? Más o menos Claro Sí, obvio Ahí, ahí más o menos Ahí, más o menos ¿Tú con ella Sí te presentarías En el gran show? Con ella ganaría Creo yo Con ella ganarías Ahí ganarías ¿Te gustaría ganar ahí? De ley, de ley No, no El concurso No, no No, estamos hablando El concurso Él quiere ganar Yo quiero, no Yo si voy a un lugar Es a ganar Simplemente ganadora Siempre a ganar Jamás estar ahí Ya No, no No, de segunda mesa No A ganar No, no No, no Nos hemos saltado A ganar o a atrasar Una, dos Y no te gustaría enseñar Claro A bailar A bailar Porque yo he visto Que haces tutoriales Hago tutoriales Hacer un tutorial Bailando A mí me gusta enseñar No eso Me encanta enseñar bailes Es que A mí me escriben a diario Este Tanto hombres como mujeres Me dicen incluso, ¿no? Que vayan a su casa Para poder enseñar De manera personalizada Enseñarles baile Enseñarles baile De una manera personalizada Personalizada No salsa, pori, merengue Pero Bachata y Lo que pasa es que Cuando es personalizado Yo tengo miedo Porque no conectas Primero tendrías que conectar Tengo que conectar Y me da miedo Porque la mayoría Que me pide para enseñar Para enseñarles baile Son Te quieren conectar Son mujeres casadas ¡No! 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 ¡Los fetiches! Me da miedo, man Yo le tengo un respeto A la madre soledad Le tengo miedo yo De repente Eso termina en trío Quizás ¡No! La fantasía La fantasía Con el esposo Y que llega el tiktoker ¿No? Yo siempre tenía miedo De eso ¿Quién sabe? Su esposo es celoso Yo estoy ahí en la sala Enseñando un baile bacán Y nos atrapa ahí ¡No! De repente le estás enseñando A perrear ¡Claro! ¿Cómo perrear en una discoteca? Mira, se tuerquea así ¡No! Ya imagino ya Ya imagino cómo ¿Cómo terminaría? ¡No! Terrible 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 ¡Qué mala! Entonces tú Estarías en tu chamba Y a la par bailarías Yo creo que sí Para mantenerte ahí Para no oxidarme Claro Siempre hay que darle mantenimiento Hay que darle mantenimiento Exacto Bien Entonces hermano ¿Cómo ha quedado En esta primera situación Hipotética? Ha quedado Con el ingeniero Bailarín ¡Bailarín! Ay, ay, ay Y que le gusta conectar Claro Él no puede grabar Con nadie Si no conecta Exacto Claro Tú todo lo que ha salido Y colaboración Conectado Siguiente situación Sí Vamos Dos Estás en una discoteca Con tus amigos Y quieren casar ¿Qué haces? A Hacen una chancha Para comprar Un Blue label Que las bebecitas Vengan solas Ajá O la B Se acercan al grupo de chicas A meterles un florazo Y se puedan emparejar Claro Claro Esa es la de Micio Esa es la de Micio Ose Tú no haces nada Porque ahora Todas las chicas En las discos Quieren bailar contigo ¿Qué harías tú En este hipotético caso? Si es que estás en una discoteca Miguelito Perú A ver Este O que está que se pelean afuera ¿Qué fue ah? Ya no Sus fans Están las fans creo ahí O los surracos No 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 Checa, checa Checa bien Hay una cámara Por ahí hay un dron Yo lo vi Yo lo vi Yo voy a confesar algo Uy Y hay personas que no me creen No me creen las personas Me preguntan Miguel ¿Cómo eres tú en las fiestas? Me dicen Ellos piensan que Yo soy una persona Loca Extrovertida Extrovertida al cien Pero no Yo soy un hombre muy tímido Yo lo he visto Ese día que llegó Tímido Al Restobar Parado Estaba paradito Hablando con Está bien parado Pero parado Hablando con mi cómpano Mira que yo bailo mal Yo estaba más bailarín que él Él estaba más bailarín Así te lo dejo Yo espero el momento nada más Espera el momento Espero el momento ideal Como para yo Acá Acá es Abrame la pista Pero no Yo soy un hombre tímido Yo no soy mucho De edad iniciativa No Ni de comprar trago Para que vengan las Las chicas A ti te gilean Sí Bueno No sé cómo voy a decirlo Pero de una manera u otra Siempre llegan Acá a hablarme A sacarme a bailar Y ahí ya rompes la pista Y a romper la pista Claro Y conectar Y conectar Claro No, a mí me encanta bailar Yo disfruto mucho bailar Es una forma de conexión Que tú sientes Sí, obvio Con una persona, ¿no? Sí, sí Ha pasado que bailas con alguien Y no conectas Obvio, claro Pero igual tengo que fingir No, no, no No, no No, pero sí Es que por respeto Yo no puedo rechazar un baile Imposible Es la parte ya De repente, no sé Mira Cuando nosotros estamos por la calle A veces cuando a alguien se le ocurre Nos piden foto Ajá Tú cuando estás por la calle ¿Te hacen bailar? Sí me ha pasado La señora Es un pasito Un pasito Eh, eh, eh Y tú Así me ha pasado Caballero, mano Es que es mi contenido Yo soy una persona que baila Todos sus videos hacen baile Y por ahí ha habido siempre Por ejemplo, en Mega Plaza Hace un tiempo Una seguidora me dijo Miguelito, una foto Ok, bacán Normal, no tengo ningún problema Pero esa foto ¿Lo haces moviéndote? ¿O sí? Parado Me paré tranquilo, ¿no? Y luego me dijo Miguelito, ¿podemos grabar un video bailando? Algo rápido, por favor Me dice Bueno, ya Vamos a bailar Vamos a bailar Yo no puedo decir que no Y lo hice grabar a él A mi tripo de que está ahí Es broma, es broma, mano Ese tripo de traenchao Y nada, estuvimos bailando Bacán Y ya, pues Pero hicimos ese video Como cinco veces Lo habremos hecho ¿Cinco veces? ¿Cinco veces? Sí Sí Y tú sabes que Es complicado grabar En centros comerciales Porque te votan Claro, te ven No se puede Sí, no se puede hacer muchas cosas Y nada, si me hablé Si tu mano Tuve que grabar A pedido de mi seguidora Yo cumplo Tú cumples Tú eres cumplidor Hombre cumplidor Siempre hay palabras Exacto Valido Ah, entonces no eres mucho de bailar Solamente cuando No, me encanta bailar Cuando se te documento Yo me refiero, por ejemplo Cuando voy a una fiesta Yo no soy de ir a una fiesta Por ejemplo, a pulsear No eres el alma de la fiesta No, es que se puede ser alma de la fiesta Sin necesidad de tener una mujer al lado Ajá Se puede, se puede Claro No necesitas tener una mujer al lado Para llamar la atención Claro Y tú eres más de discotecas Restobar O encerronas Encerronas Antes era de muchas discotecas Tuve mi etapa así de locura Claro Ahora prefiero un lugar Podría ser un departamento Con buena música Con buena comidita Una panidita Claro, algo así más Una regu de dos Claro Más cercana De repente el departamento ocupado Un hotel No, de un hotel puede ser No sé, pero hermano La terraza La terraza La terraza La terraza en buen point El catering La discoteca del hotel Exacto La cochera Así sí Así sí ¿Lul? No, no, no Lugares innovadores Ah, claro ¿Qué tragos te gustan a ti tomar cuando estás? Chela Yo soy buen borracho No, no O sea, yo como buen chalaco Me encanta mi pilsen Mi pilsen callao, obviamente Me gusta mi chelita Mi cervecita Heladita Yo no rechazo ningún trago Si me invitan Bacán Tú has combinado así un poquito De ron, whisky, vodka Lo que está de moda ahorita Que muchos combinan vino Con furlocos de mora Claro ¿Han probado, supongo eso? No, no, no No han probado No han probado Pero que esa va a tal vez ¿Qué tal es? Mano Te puede pero estático Cómete solamente dos furlocos de mora Ya Un vinito de litro Ya Tu jarrita conera Ajá Combinas todo tu hielito Ya Y ya está ya Buena música ¿Para qué vas a gastar en whisky? No ¿Para qué ya? ¿Para qué? Suficiente, mano Suficiente Ya estamos ya Y unas mentitas por ahí Te queda suficiente, mano Y jarraya para la tos Ya está cerrado El dáleme la fiesta Bien, mano Entonces, ¿cómo ha quedado en esta situación? En esta situación ¿Ha quedado? ¿Cómo? Como el conero tranquilo, mano Ah, ya Tranquilo 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 Que baila fiesta Tranquilísimo Solo va a comer bocaditos Hombre tímido Obvio Comida si no, no voy El conero tímido ¿Has ido a shows infantil? Me encantan los shows infantiles ¿Has estado de repente como payaso? Como animador ¿Te has contratado para fiestas? Claro Obvio, claro He estado en discotecas He estado en fiestas En 50 años Ay, ay, ay 50 años Antes de TikTok Ya estaba en este mundo de la fiesta Entretenimiento Los eventos En los eventos Era raro porque yo era DJ primero Pero un DJ bien bamba O sea, bien monse Play no metas ahí Puro YouTube O si no virtual DJ A lo mucho manejaba virtual DJ No manejé más Digamos que estafabas Estafaba, sí Pero el payaso lo sabía El payaso con quien trabajaba lo sabía Sabía que eras un estafador Y que no eras DJ No era DJ Tú eras persona que ponía play Solamente play Por ahí descargaba música al toque Le bajé volumen Ponía otra canción Y ya estamos Yo ya sé ¿Qué es lo que quiere la tía? O el chibolo Yo ya sé Pero bueno, mano Vamos a pasar a la tercera situación Hipotética La tercera situación hipotética Mi querido Miguel Long Tanto bailar te ha dado mucha hambre Pero estás misio ¿Qué haces? A Te pones a bailar en la calle Con un balde en el piso Para que juntes dinero Y te compres tu menú Ajá Esa es la A Algo rápido B Le escribes a los restaurantes Diciendo que eres Miguelito Perú Para que te den canje O sea, hace la de nosotros Claro, claro Esa seamos nosotros Frontear Claro Hola C Aceptas la salida a comer con Osito Perú Para que luego vayas a pagarle a su departamento Oye, oye ¿Qué harías tú? En este hipotético caso Genérico Es un hombre con mucha moral Y yo creo que el trabajo tiene sus frutos La A Las dos Las es para acá Mi estimado Motomoto No, joven ¿Qué ha pasado? Hay algo por ahí Lo confesar supongo En algún momento Entonces tú te pondrías a bailar En la calle Con un balde en el piso Por supuesto Un sombrerito Una gorrita No importa Yo me pongo a bailar ¿Has hecho eso alguna vez? O sea He apoyado a muchos jóvenes Que he visto en la pista Semáforos Por ejemplo Por Canta Callao ¿Y te ponías a bailar con él? Sí Sí lo he hecho Tick tock viral Ya está Viral En tick tock no Pero sí para ellos Ah no eres como Osito Lima No, no, no Yo creo que eso Es marquetear No sé Yo siempre lo he hecho Tratar de quedar bien Como tratar de quedar bien Ante el ojo público No, no Yo lo hacía de corazón Porque quería que haya Las buenas acciones no se graban Exacto Las buenas acciones no se graban Confirmo Se hacen ¿Y te han dado canje las empresas? Sí A diario nos dan canje Porque yo veo que puro ¿A diario? Sí, casi a diario Mano Yo he visto que todos los días Sube un restaurante distinto Yo he visto subiendo reels ahí Claro Sí, nos invitan mucho Los emprendimientos Se podría decir Que como en el viejo tiempo Se llamaba un trueque Un trueque Exacto Dame que te doy Exacto Dame que te doy Conectar Exacto Nada es gratis Siempre hay un trabajo Un trabajo Todo un trabajo Pero todo lo que has comido ¿Siempre te ha gustado? ¿O has tenido que ser un poco ya? Ha habido veces Ha habido veces que sí No me han gustado ¿Para qué voy a mentir? Porque tú dices que no eres hipócrita No soy hipócrita No puedo decir Obviamente ha habido lugares En donde he ido Y no me ha gustado ¿Qué lugar no te ha gustado? Así es No puedo mencionar No puedo mencionar No, ha sido una pastelería Pastelería Que no me gustó para nada Yo pensé que eso No me gustó Pensé que eso No me gustó No me gustó para nada Dragon Burger Dragon Burger Lo menciono todavía Lo menciono Pero No, no, no Pero no, no Ahora sí hablas Ahora sí hablas ¿Qué pasó con Jocito? Oye, oye Confiesa ¿Tú has conocido Jocito Perú? Claro, por supuesto Una vez lo fui a su departamento ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, 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 no, no! Tú dices que para colaborar con alguien Primero tienes que conectar Y conectaron Y patitos dichos Patitos Patitos Tiki, 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 tiki Espérense, pues Espérense Es una persona que cuando te ve Se acerca a tu hijo y te dice Patitos No, no dice eso No, pero es bien chévere Es bien chévere Es súper humilde Es bien bacán Bien bacán, de verdad No, no deja su tiki, tiki No te dice Siga el primero No te dice esa persona No, no, no Eso es un trabajo de él Que hace en transmisiones Chupapi, chupapi No, no Entonces es un señor Cuando no está grabando Es un señor Es un señor súper chévere Súper amiguero Bien chévere Genial ¿Tú crees que va a regresar a Perú? Dudo mucho que venga Porque le está yendo súper bien Y con mucha razón ¿Quién se quería regresar? Es que lo queremos entrevistar ¿Quién quiere estar en Perú? Ojalá Allá ¡Potito, llévame! ¡Llevemosito, por favor! Llega de mano ¡Potito, cállame! ¡Gatamos! También Por favor ¡Pero bueno! ¿Cómo ha quedado? ¡Ha quedado! ¿Cómo? Como el conero que bota su Patito Nicho Ha quedado así, hermano Y ahora acabas aquí liando Cuarta citación Ay, no me lo cuentes Llegaste al millón de seguidores Pero quieres tener más Uy ¿Qué haces? ¡Ah! Comienzas a hacer directos Así como Osito Perú Y te llenas de seguidores Y de plata Buen marketing Claro B Haces colaboraciones Con creadores muy conocidos Para rascarle a sus seguidores ¡Claro! O C Aceptas la propuesta De una TikToker conocida Para colaborar juntos Pero te sales enamorando ¿Qué harías tú? ¿Qué ha pasado, mano? Confundiste el trabajo Conectaste mucho Yo aceptaría la última La última La última moción Sí, lo aceptaría ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chimeame Las personas a menos que ya tenemos Un tiempito No mucho tiempo Un tiempo ya en las redes sociales Sabemos que como pareja Tanto como individual Pero como pareja Hay mucho dinero por medio Hay marcas que apuestan Por las parejas Por plata No, a partir de ahora Digo, se aceptaría una colaboración Es amor al arte Al arte A la colaboración Al crecimiento Ya tengo mucho tiempo Yo grabando solo Ajá Todos mis videos Es casi de manera individual Bueno, algunos Yo he visto algunos Algunos, obviamente Y etiquetado todavía Y etiquetado No, pero yo ahorita Sí me gustaría colaborar ¿Te gustaría colaborar? ¿Pero enamorándote o sin enamorarte? No, esta vez Me gustaría colaborar Sin enamorarte Sin enamorarte Ya no, ya Cero sentimientos El corazón ya no me trae Ya no Ya no Porque por ahí yo he visto Ay, ya has visto, mano Por ahí yo he visto Unas colaboraciones Un poquito coquetas ya Yo he visto una colaboración Que terminó en beso Algo así yo he visto En un live Oh, no me digas, mano No Vas a recordar, por favor ¿Cómo es eso, mano? ¿Cómo es eso? Pero sí, no, bueno Ya sé de quién están hablando No Yo ya sé ya Yo ya sé ya No puedo decir nombres, lamentablemente No puedo decir nombres Por respeto y por el cariño A ese tiempo En su momento sí Privé todos los videos Privé Ahorita no existen esos videos No En su momento lo privé Cuando estaba muy mal Estaba dolido, estaba dolido Estabas ardido Se fue tu chacalita Tu chacalita Exacto Es un proceso Es un proceso Es un proceso en la vida Ya este Lo puse en público Pero ¿Por qué estabas ardido? Cuéntame ¿Qué ha pasado? De repente ha pasado Van Aedro Y algo Una ruptura De repente Sí, una ruptura Que yo no esperé Una ruptura De las ocho a la mañana ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cuándo? Eso fue en mi cumpleaños ¡No! Te terminaron en tu cumpleaños ¡No! No voy ¡No, no, no! Por favor, no No, no, no No, no Ahí por favor Yo venía a divertirme Yo venía a divertirme El regalo Terminamos No, no Ahora te sorprende Terminamos ¿Qué terminaron en tu cumpleaños? Diosito sorprende Me termina en mi cumpleaños ¿Cómo así, mano? Tú no te lo esperaste La terminada No, no, no No esperé Tú estabas muy La relación estaba bien Para ti No estaba muy bien Pero creo que Pudo mejorar Pudo mejorar Sí, obviamente Pudieron sobrellevarlo Pero Sí, obviamente No pasó Lamentablemente La comunicación Ya venía fallando Y tú sabes que la comunicación Es pilar Pilar Es pilar Y si falla eso Se bajó la batería La relación Se bajó la batería Y yo no había aceite No encontraste el cargador Claro, no había cargador No había cargador Estaba oxidado esa relación Se cambió de tipo ceda A tipo like Entonces Ah, puta Dice No Lamentablemente Pero bueno, muchachos Así es la vida ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Sí, mano Porque yo también he visto ahí Unas cosas que salen Pues, ¿no? Sí ¿Qué has visto, mano? De que eres un poco tóxico Ajá Eso es lo que yo he visto Y que te gusta ir a jugar con maicelo De manos No, sí, bueno Te han dejado mala Cuando pasó todo eso Este No esperé, la verdad Muchas cosas No esperé esas reacciones Pero yo preferí siempre Mantenerme al margen, ¿no? El tiempo ordena Las cosas Las situaciones Y nada Yo sigo con lo mío Enfocado en lo mío Creando Lo último que pienso Es en mujeres No pienso en nada ahorita Solamente en crear En trabajar Construirme Apoyar a mi familia A mis amigos En los tres años Que tengo casi en TikTok Ha sido un entretenimiento sano Nada de chisme Nada de polémica Nada de que te unan Con una persona Para obtener algo, ¿no? No, no Yo soy un hombre Sin escándalos Sin polémicas Yo me di una oportunidad, sí ¿Era la primera vez Que salías con algo en público, quizás? Sí, sí, es la primera vez ¡No! Ay, qué mala experiencia ¿Y volverías a salir Con algo en público? Sí, yo creo que sí Pero me animaría O sea, pero me tomaría mi tiempo Te tomaría su tiempo Conocer un poco más A la persona, ¿no? Fue como muy rápido, dices Fue como Sí, hay un dicho Lo que viene muy rápido Fácil se va Dicen por ahí Lo que fácil viene Fácil termina Y mi abuelita me lo dijo ¡No, no! ¡Abolita, te quiero! Te advirtieron, mano Te advirtieron Son cosas de la vida Uno tiene que aprenderte Tienen que pasar cosas, creo yo Que te tienen que chocar Tienes que tocar fondo a veces Para aprender De la situación Tu evento canon Este evento Es importante un evento canónico Para desarrollarse como personaje Es importante Es muy importante Esa vaina Sí, bueno Y de repente Quizá por unos temas así No has querido venir anteriormente acá Porque Déjame decirte Que nosotros somos así Invitamos un día a Robotín Y al día siguiente Queríamos tener a Miguelito Exacto Sí, yo sé que ustedes me dieron la invitación Me invitaron Incluso me duró en ese tiempo Pasaron algunos problemas Malinterpretaron, creo yo, algunas cosas Y no pude venir ya Me hubiera gustado, la verdad Usted me cae súper bien Usted me cae súper bien Pero en algún momento Te llegamos a llegar Quizá al pin Un ratito Como que ahí Como que ahí nomás Un ratito Un ratito sí Un ratito sí Pero no, no chachos Pero después entendiste que era De ahí yo sé El tiempo acomodó las cosas Es que el tiempo ordena las cosas Es la verdad Es que la verdad Es que los joderos tenían razón Tenían razón, muchachos Un abrazo, muchachos Panas Que nadie te separe de los panas Exacto Lección Lección número one Nunca te separes de tus compas De tus compas Que nadie te los separe Exacto Estás tranquilo ahora ya Yo estoy tranquilo Contacto cero Sí, se puede decir que contacto cero No me he hablado con esa persona Ya en buen tiempo Tampoco ya no hablan de ti Tampoco ya Supongo que no Yo creo que no al menos ¿Qué he visto? Que han salido ahí ¿Qué he visto más? Que yo soy chumoso, pe Pero si en algún momento Por el tema del destino y el trabajo Te toca colaborar con esa señorita mecatrónica O esa pregunta no se le hiciste a Robotín ¿Ya? ¿Ya? Aceptarías, ¿no? Por tema monetario, ¿no? Lo laboral no se tiene que combinar Exacto Pero lo combinaste No No, no Pero es que No, no No Me enamoraste, señor Pero es que lo mío nunca fue hermano Ah, ya Lo mío nunca fue hermano Todo fue, fluyó Conectamos Un día se conocieron quizá en algún lugar ¿Cómo fue que se conocieron y conectaron? Una colaboración Una colaboración Una colaboración para TikTok Para TikTok Ella te dijo, escúchame, quiero bailar contigo Sí, algo así Algo así Y tú dijiste, aceptaste como Como le aceptas a una fan No No Persona noble Claro No, yo no acepté de una Porque, como les comenté de un inicio Yo no soy un hombre que usa sus redes Para aprovecharse y pulsear por ahí una flaca, etcétera, ¿no? Yo tuve que pasar un tiempito Decidirme, ¿no? Decidirte Decidirme a analizar un poco las cosas Y dije, bueno, vamos a colaborar Le vamos a dar la oportunidad Claro Voy a intentarlo, dije Porque, como veía que la señorita bailaba muy bien Dije, pucha, ¿por qué no? De repente Hacemos un viral Claro Se vienen cositas, ¿no? Como un ser metálico Y el primer video, mano Viral Viral ¿Y qué le decían los comentarios? ¡Qué buena dupla! ¡Más videos! ¡Por favor! Claro No te encantaban a nadie No, no Sí, sí, también, también, también Te paso por ahí Pero son consecuencias Claro Por dos No, no, no Otra vez Primero en la tele Era en TikTok Tamar Tamar Y no, y por eso me animé No, a seguir grabando, ¿no? Con ella y todo eso Nosotros hemos tenido acá A esa persona que etiquetaban en tus videos Exacto Habla bien ¿Qué? ¿El señor plateado? El señor plateado Ah, eso te dio plomo Lo tuvimos Y yo pensé que quizás Estaba un poco resentido contigo Había cierta Productivo, ¿no? Sí, sí Por todo lo que se decía Lo que se etiquetaba Es que a veces la comunidad Claro Ustedes no se pelean Pero la comunidad los hace pelearse Sí, por las huevas Por las huevas Yo me peleé con Moloco Podcast Por las huevas Exacto Uy, no me digas, mano Por las huevas Me han separado de él como cinco veces No, ¿en serio? Solo porque me fui un día de viaje solo Ajá Y estamos acá Por las huevas Dice, ¿por qué no lo llevas? No quiero No quiero llevarlo Me lleva al picho Paramos todo el día juntos, ya Ya, por favor Pero a ti no Nunca te ha llegado nada Que ha hablado Porque acá hablaba bien de ti Sí, hermano No, mi amor De hecho, quiere colaborar contigo Creo que De verdad Tengo que pensarlo Es que, miren O sea, si me habló WhatsApp En un momento En un determinado momento me habló Ajá Luego él se habla también Con un amigo mío Que tenemos en común Con Gustavo Se habla Se conecta a sus transmisiones Le dice ¿Cuándo colaboramos? Le dice Y obviamente él sabe El señor Plateado sabe Que yo me habló Señor Plateado Sabe que yo me habló Con una canga, ¿no? Con Gustavito Dale conmigo Se acabó la colaboración Ya, cerrado Colaboración Colaboración ¿Pero tú vas a estar plomo o no? No, no, no No, normal Pero no, lo veo complicado Sinceramente Yo lo veo complicado Quizás con mi amigo sí Pueda colaborar Pueda grabar sus videíos Pero tú, ¿por qué no? Porque no me digas Que necesitas conectarte Se generaría polémicas Y muchos comentarios Que no me gustarían Sería un crossover elegante, hermano Claro Pero desactiva los comentarios Claro, mi hermano Te tengo que pensar Como estrategia Como estrategia de marketing Como marketing, hermano Piensa en tu futuro Vamos a pensarlo Vamos a analizarlo Hay que analizarlo Bueno, mano ¿Cómo ha quedado En esta situación, señor? Acá mi causa Sí Ha quedado Como el conero Que se enamora De cualquiera colaborador, hermano No, no, no No te vayas a enamorar De nosotros Cuidado Muy tarde Cuidado Vamos a colaborar, ¿ah? No, no Ten cuidado No, no, por favor Pero ahí en Mega Plaza Al frente No, no, no Sabe que aquí te buscan Hablando de Mega Plaza Al frente Quinta situación No Tienes que grabar Más TikToks Pero no sabes dónde No sé dónde ¿Qué haces? Ajá A Vas al segundo piso de Mega Plaza Donde están todos esos TikTokers coneros Querosos Esos especiales Sí, los especiales B Te vas a Larcomar A grabar con todos esos chibolos Que se creen bailarines Y no son Fue un Larcomando Puros TikTokers también Yo también estaba Hace poco estuve por ahí también Pero no vi ningún TikToker Hola, sí Ajá No Alquilas un cuarto en un hotel Y al salir te ampallaron la zurraco de Magali No, no ¿Qué harías tú en este hipotético caso? Recuerda que solo fue para grabar TikToks Claro, recuerda que fue para grabar TikToks Ah, para grabar TikToks Para grabar TikToks Porque tú sabes que ese hotel Ese hotel tiene su tubo Ajá Claro Y es como bailar No, escúchame Me han comentado Te han comentado Que tiene sus luces de colores Sí, sí, sí Claro Mano, su buffet Buenísimo Buen parlante Buen parlante Buenas salitas también Buenas salitas Buenas salitas Buenas salitas Se puede hacer también buenas coreos también ahí Claro Sobre todo porque puedes aprovechar la iluminación Es un buen ambiente Sí, sí, sí Es un buen ambiente laboral Buen ambiente laboral Su tubo así Tiene un tubo así en medio Una tarjetita Lo pone a preservar de las luces Lo máximo Tiene sus luces Es una disco Su parlante Qué grabaron, ¿ah? Porque nunca vi la colaboración Nunca vi la publicación, ¿ah? Creo que salió mal el TikTok Se acabó el tiempo de las 12 horas Hubo errores Se acabaron los dos minutos No ¿Qué pasó? ¿Por qué te vieron salir de esa colaboración? Y nunca vi el video No fallaste técnico, hermano No vi la calidad Se borró el video Se formateó el fondo Se formateó el fondo Te robaron No, pero se no grabar, dice No, pero se no grabar Se olvidaron de darle click ahí Claro Sí, cosas de la vida ¿Te sorprendió cuando viste eso a nivel nacional? ¿O te lo esperabas ya? Te hablas de Lampay, ¿no? Claro De Lampay Claro, ya Serio, Lampay Obviamente, sí, me sorprendió mucho No sabías No habías visto ninguna cámara ahí grabando algo O nada Pero qué bien se esconden Que son conches humanos No, son unos cracks Están para la FBI O sea, tú un día prendes tu tele Y dices Qué risa Vamos a ver que Lampay sale Mamá, vamos a meter Mueve la rosa de Guadalupe y sale ahí Ampay Miguelito, he visto No Sí, sí, fue una No, ha sido una mala experiencia, obviamente ¿No te gustó? Lo de Lampay Lo de Lampay no me gustó para nada Porque Ah, yo pensaba la mala experiencia dentro de él No, 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 no Habló de Lampay Habló de Lampay Que no me gustó para nada Porque Yo siempre he sido un hombre un poco reservado Calenta Con mis cosas Tímido Tímido, ¿no? Incluso salió mi abuelita en el Lampay ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te metiste con tu abuelita? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, al finalizar, ¿no? Ah, ya Dando sus palabras Su testimonio, sus comentarios Yo pensé que salías con tu abuelita ¿Qué pasó? Me falté Mucho furloco, man Mucho furloco Mucho furloco Ya, no Ya, no No me gustó eso para nada ¿Y ahora qué haces? ¿Ya entras directo con el taxi hasta adentro Para que no te vean? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus técnicas? Haces la de Vilches Darte siete vueltas Me falta ir donde Vilches No Ya más bien, voy a ser para cubo Vilches Ya, pues, mano Resérvame ahí una Jamás El maestro El maestro de maestros No, pero no Yo no esperé nada de eso Yo no esperé nada de eso Y no Solamente puedo decir que yo fui un hombre sincero Con sus sentimientos Con sus acciones Quizás por el otro lado Quizás por el otro lado no No lo sé No lo sabes No lo sé todavía Quizás te sembró, mano El ampáin Claro, de repente Ahí dejó mi carta de la duda Vamos a vernos Nos vemos aquí en este hotel Es bonito Y tú llegas ¡Pah! Siete cámaras Es que uno nunca llega a conocer totalmente a la persona Quizás llegaron ¿Mismo cuarto, señorita? Sí, sí No, no ¿Cómo, cómo? Quizás ¿La misma de siempre, señorita? No Bueno, ¿quién sabe, no? La verdad solamente lo sabemos nosotros Bueno, yo no Yo no sé cómo habrá sido eso No, me diga que tú también, no Ella, Dios Y nadie más, ¿no? Yo no sé cómo es que habrá pasado Y la recepción, ¿no? Y la cámara ahí Y la cámara Pero no, yo No sé nada de eso Cómo es que ha pasado, ¿no? ¿De San Pai no te llamó ahí mi tía Mascaldi? No, sí, para declararme Me han buscado hasta mi casa Yo nunca di mi dirección ¡Chara! ¿Cómo llegan a tu DNI? Claro Fácil de ociarte, hermano No sé cómo habrán llegado a mi casa Y no sé cómo Yo estaba grabando para un videoclip Me acuerdo O una canción Me llaman Me dicen Miguelito, estamos afuera de tu casa ¿Quién? ¿Qué? Acá estamos los periodistas de Magari ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué hago? Y yo, que tomo taxi Y voy allá, le digo Claro, a sábado Y me dicen No, ¿qué estamos esperando? Te vamos a esperar hasta las 12 incluso Me dijeron Y eran las 8 de la noche Ah, te estaban ahí esperando Me estaban esperando Me hacían la guardia, cajo Sí, me hacían la guardia No se querían ir Y dice que mi abuelita Se vio a meter a terror con su escoba Con su escoba No se iba, hermano No se iba ¿Qué hiciste ese día? ¿También te fuiste al hotel o qué? No, yo no fui a mi casa No, para dormir de esconderte ¿A dónde fuiste ese día? A la casa de ella, pero no Ah, no No Ahí en su casa no había Su casa debe ser blindada Blindada Hay protección Hay protección Claro, ahí estuvimos Bien, hermano Bien Era una duda que tenía No sabía cómo Habías aceptado Ese empay, ¿no? Yo no acepté nada ¿Qué se siente que te empayen? Eso es algo que yo Porque todo el mundo tiene miedo de salir a Magali Claro Sí, sí Te da miedo Porque Magali nunca te da una buena noticia Claro Nunca A mí lo que me hace Qué bonito, fuera Mira lo que este tiktoker consiguió 4 millones Claro Bailar Bailar, ¿no? Bailar, ¿no? Todo su trabajo que tiene la red social Pero no, no es así Pero subiste seguidores Ni creas, mano No Yo cuando sale el ampay Yo ¿Cómo tenía, Gustavo? ¿Cómo tenía? 3.5 millones No, pero no Yo siempre he recalcado Que mis seguidores netamente A mí Me siguen Por el contenido que subo Por, ¿no? Por el entretenimiento que yo hago Con mis amistades y todo eso Entonces, mala colaboración No subiste seguidores Yo no subí Ni un seguidor Por Magali Yo no subí Ni un seguidor por Magali Por Magali No De repente la otra parte Yo no sé Sí, se llenó Yo no sé Yo no sé No, no Llegó el millón No, no Llegó el millón No Gracias, mano Ay Eduardo, ¿cómo ha quedado En esta situación, manito? Ha quedado Como el conero Cacerito del Asturias No, no Asturias Pero ahora sí peguen Gratis Ahora os pisa Ahora os pisa A mi casa Os pisa Y los pegas al menos Más mínimo, ¿no? Me has vendido mi dinero Bueno Déjame decirte Que has quedado excelente Podrías ver tu cámara Así como si estuvieras Sosteniendo un título Ahí está así Ahí está Ya está, listo Ahí está Entonces con estos gritos Nos vamos a los Comerciales Taxi Taxi Encina, buenas ¿Qué tal? Hola, Encina Oye, esa maleta ¿Qué fue? Me voy de viaje, pues Adivina Me he encontrado un sugar Y me va a llevar al crucero De la pirámide de Cristo Pirámide de Cristo Esa vaina es pura tierra Fuerza de Pamplona Así de millonario es Pues que me has trasladado al mar Ah, sumare Imagina que la va a venir a recoger una limusina Mínima No, estoy esperando el taxi Taxi En la calle Toda insegura Y con sus maletas Le puede pasar algo ¿De verdad? Claro, mejor pídase un Cabify Viaja totalmente cómoda Y lo mejor Súper segura Mira, ya llevo el mío ya Nos vemos, vecina Buen viaje Pero llévame, mejor Ya, pero me pides un pasaje A la pirámide de Cristo Ya, cerrado Vamos Oh, vecina No te ha sanado Es que salen, nomás Ah, vamos Oye, me pide Y estamos aquí en Estudios En este programa más aqueroso Malamentable No bailarín Mágale quien es contenido Con el Oscar Y si, este programa viene Gracias a Cabify Viaja seguro Viaja tranquilo Pídete un Cabify Si tú estás por ahí Saliendo de una discoteca Quizás Ajá O para que no te ampallen Exacto No te vayas a pedirte un taxi No, no, no Tú cuando estás saliendo De algún lugar Pídete un Cabify Seguro ahí No hay cámaras Nada Nada Nadie te atrapa Nadie te atrapa Cerrado Ay, ay, ay Vamos ¿Cómo estás, mano? Muy bien, mano ¿Te está gustando el programa? Sí, está súper chévere Ya, listo Me siento muy bien Me siento muy bien Acá te cagaste Porque estamos por pasar A esta sesión llamada Las Preguntas Caletas Son preguntas Que la gente dejó en el cuadrito En historia de Instagram Que no reposteaste Pero, pero, pero No lo reposteó por Instagram Pero lo puso en WhatsApp Ah, claro O sea, nosotros Es una estrategia, mano No lo hemos visto ni pincho Lo que llaman Exacto Ah, se quiere pender Pero a ti te han preguntado A ti te han preguntado Es que da miedo, mano El público, tú sabes que Claro Frente, mano Sigue anestesia Da miedo lo que han puesto Déjame decirte que nosotros Hemos filtrado Hemos filtrado Preguntas así Bastante agresivas Sí, sí, sí Preguntas así Vamos, vamos Vamos, lánsalas Yo te entendí Bueno, pero Comenzamos con una primera, ¿no? A ver No es verdad Que todas tus seguidoras Te paran enviando Sus fotos desnudas No, no ¿Quién habrá dicho eso? No sé, mano Pero yo he visto A ver Sí Yala, yala, yala ¿Qué? No, sí, sí La respuesta sí Sí, me pasa muy seguido Por Instagram Me envían Jóvenes de 19, 22 años Ah, legales Y es legales, legales Y eso te parece Bastante incómodo para ti ¿O te gusta? A mí sí, me incomoda ¿Te incomoda? Sí, me incomoda Es como por ejemplo La bandeja de entrada De una chica Ajá Que a veces hace contenido El perfil La foto con sus esposos ¿Y te mandan una foto? Y me mandan fotos ¿Con sus esposos? No, no, no Solas No, no Pero eso sí Eso ya te palteo un poco Por eso no creo en nadie No, todas son iguales Todas mienten Todas mienten No, imagínate Y que dice la verdad Está mintiendo No, qué fuerte lo que me has dicho Sí, suele pasar A mí me pasa muy seguido Pero nunca has dado Como que un like Un jueguito No, nada, nada Yo respeto a mis seguidoras ¿Pero qué respondes Cuando te mandan así? No respondo nada Lo veo nada más Y le das corazón Lo veo por ahí Y pa Él le quiere dar Él me dice Oh, pásame su Instagram Me dice No, pero no Ah No, no Porque a mí me han dicho Las seguidoras No son comida Es política Política Me han dicho que él Aparte de ser El que te representa El que te maneja Te consigue ahí también Canje Ah, sí, me apoyo El experto en los canjes Pero canje de todo Canje de todo Canje de noche de discoteca ¿Cómo es eso? Exacto Sirenitas, tú eres todo Sí, sí, sí Sirenitas, todo Sí, sí, sí Confirmado Así es, Sirenitas Pero a bailar ¿Pueden creerlo? Nunca Nunca he ido Mano, te paso contacto Tengo contacto Tengo un ticket Tengo tres Somos los únicos En entrar con celular Sí He sido muy sano Sí, no salió mucho yo Sí, ya, mano Ya, es momento Es momento Es momento De acá nos vamos Ya, listo Saca la vuelta Ay, ay, ay Es cierto que atrasaste a Robotín Y lo hiciste doblemente cachudo Es cierto Esa vaina, mano ¿No? No ¿Cómo? No seas malo No Muchas personas piensan Que yo sí atrasé Al señor plateado Pero no, no, no Yo no atrasé a nadie Este, obviamente Yo tenía que observar Algunas cosas Conocer a la persona Y no Que yo sabía Estaba soltera No tenía una relación De hace un par de meses Así sea un mes Estaba soltera Estaba soltera Pero Robotín seguía con ella No sabía, seguro No Eso no sé Eso no sé Yo solamente sé que ella me dijo Que estaba soltera Y tú tienes que creer En lo que te dicen las personas De tu confianza Es que es un hombre que cree Porque en ese momento Eligió creer Eligió Como un varón enamorado Yo elegí creer Como un hombre ilusionado Como un hombre ilusionado Como un hombre noble De corazón puro Un hombre que se respeta Obvio Tú dijiste Tú me dices tan soltera Te creo ¿Para qué te voy a stalkear? ¿Para qué? Claro Exacto Y todo el mundo me decía No creas Me decía Miguelito No Cállense Imagínate Cállense todos Ella me gusta Y yo sí quiero intentar algo Claro Yo sí Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Así es Conmigo sí funciona Y bueno Ya sabemos Fue el fin de la historia Yo no voy a ser cacho Ah no Póngame armonía 10 Por favor Y te ha empezado A leer quizá la cabeza Claro Por esos lentes ahí Para que no Sí Por si acaso Para que tape Para que tape No No tiene ningún rumor Así Ninguna sospecha De Ahora ya Tiene más dudas Acerca de que quizás Ahora que quizás Ya no idealizas Quizás ya con mente fría Esa es muy buena palabra Quizás Papá Noel me llama La idealización Muchas veces nosotros Cuando estamos ilusionados Enamorados Idealizamos mucho a la persona La culpa que tiene Disney Esa es la culpa de Disney No vean Disney Yo felizmente no he caído en eso Porque no tenía tele Yo no veía Disney Felizmente Cualquiera veía cable Pero no tenía tele No tenía tele Claro Yo no veía esas cosas Así que yo el amor No lo he idealizado jamás Así suele pasar mucho Hasta con los hombres Nosotros A veces cuando ilusionamos Cuando estamos ilusionados Enamorados Entregamos todo No lo pensamos Así nuestros amigos nos digan No es ahí mano No hagas caso No hagas caso No hacemos caso Amigo Tenía razón Tenía razón Panas Papá toca la puerta ahí Soy yo Por eso nunca dejes a los panas Por una chica Jamás Y lo dice Temach También Temach Milor Temach mi pastor Mi pastor señor Yo soy compa Ah su madre Porque si acá Entonces tú Nosotros pensamos Una relación Que ya estabas soltera Tú también Y nació Ambos solteros Nació Fluyó Todo tranquilo Una duda Que tenía la gente Es verdad Que te peleaste Con Robotín Después de la amenaza Que te dio Pero no respondas ahora Porque esto va para Con Aeroplans ¿Cómo es eso Que te amenazó Y desde ahí Eres agresivo Mano ¿Por qué? Pero no Mano Pero eso Todo ese chimesito Lo puedes ver en Con Aeroplans Tú sabes Tú sabes Bueno la siguiente pregunta Está complicado Vámonos No Vámonos Te vas a ir tú Creo ya No Cuidado Justo viene No Es verdad Que tenía celos De Alfredo Benavides Y te terminó Atrasando Ay no No El niño Chacha No No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buena Buena pregunta Lo que sucede Es que Cuando ya estábamos Seguíamos todavía En una relación Llega un video A mi WhatsApp Adjunto video La Robotina Es un robot Señora ¿Cómo le voy a agarrar La Robotina? Claro Ahora está Que me la recomiendo ¿Y por qué no le das Una oportunidad a esa chica? ¿Tiene condiciones? ¿Qué cosa? Pruébala Pruébala Ahora Ahora eres agente De talentos Señor Alfredo Dice que Venía recomendando Como un agente de talentos ¿No? A su hermano Ajá Para que Mecatrónica ingrese ¿No? A su programa Entonces yo lo veía Dudoso Estamos en Perú pues Claro Estamos en Perú Acá no hay nada gratis Acá no hay nada Sí Hay un precio Acá no hay favores Todo se paga Claro Y lo sabemos muy bien Entonces obviamente Yo quería conversar Ese tema con ella Te entró dudas Tú dijiste Si le hizo eso a Robotín Dice no No celos Dudas Está Vilches ahí No te va a agarrar Yo esperé Yo estaba en su casa Estaba haciendo una transmisión De una manera tranquila Sí estaba tomando Pero estaba tomando solamente De dolor De decepción No de dolor ni de decepción Estaba tomando porque era Un día antes de mi cumpleaños La previa de tu cumpleaños La previa de mi cumpleaños Estaba tomando Y te mandan ese video Y te rompen el corazón En ese momento No me rompieron el corazón Totalmente porque Quería hablar con ella Tú todavía querías creer Quería creer Estaba preparado diciendo No Quería hablar con ella Entonces lo único que hice Fue esperar A que llegara del circo Porque estaba trabajando En el circo ya ¿Ya trabajaba en el circo? Ya trabajaba en el circo ¿El circo de...? De Alfredo No, no Estaba muy tranquilo Estaba solo Yo nunca falté respeto Ni me pasé de los límites Creo yo En ese entonces llega ella Estaba molesta creo yo Y yo le digo para hablar Claro Conversemos por favor Hay que conversar ¿No? Porque me ha llegado algo Un video y quiero aclarar Tengo dudas Antes de pensar cosas Antes de ser tóxico Antes de hacerte una escena de celos Quiero que tú me digas Exactamente ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Quiero que salga de tu boca Por favor Nos fuimos a un parque Que estaba cerca de la casa Claro Quiero aclarar eso Yo nunca he estado borracho Una cosa es tomar Otra cosa es estar borracho Tirado de hecho a mierda Como un robot Exacto 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 Esa es otra cosa Esa es otra Yo estaba normal Nos fuimos al parque En una de esas Yo le dije ¿No? Que no me parecía tal cosa Porque obviamente Todos tenemos puntos distintos ¿No? De... Tenemos percepciones Percepciones distintas ¿No? Claro Al parecer no le gustó lo que dije Se molestó Se paró y se fue Se quería ir Quedaba con ella todavía Quería aclarar las cosas Ella no quería Yo la seguí Al parecer ¿Pero la seguiste bailando? Fue bailando Fue bailando Ella tenía ya su decisión Al parecer Terminó la relación Y yo le dije Que no No voy a aceptar esto Porque de la nada Le digo O sea Claro Y mi cumpleaños Y mi cumpleaños Ya pe Al menos avísame Pe Claro Avísame una semanita Antes Cúmprame algo Aunque sea Al menos una media Para media No, no Pero Si me sorprendió su decisión Porque fue una Muy drástica su decisión Buscó la excusa perfecta Quien sabe Fue una excusa Lo de la excusa Vamos a ver si es verdad Si fue así o no Con el tiempo Claro El tiempo ordena las cosas Claro Porque ahora de repente Termina contigo Y ves que tienes cierto acercamiento Quizá con la persona Que tú querías preguntar Que tú tenías cierta sospecha Quizá Exacto Yo siempre he dicho El tiempo da la razón El tiempo da la razón El tiempo da la razón Por eso que yo me mantuve callado En silencio Yo no voy a decir nada Solitas las cosas van a llegar El tiempo te dará la razón El tiempo siempre me ha dado la razón No, no, no Siempre Va a llegar cuando la ve en JB Sí, porque yo he visto que Alfredo Se ha peleado con Tomate Barraza Sí, sí, sí Por una serpa Sí Por Gabriela Ajá ¿Cómo será? Yo la verdad no estoy al tanto de los chismes Pero sí Me han mandado algunos datos del señor Uy Que no son nada buenos No No es tan niño Alfredito Dice Yo prefiero no opinar Yo no juzgo Sin saber Pero sí me han llegado cosas muy fuertes No, fuerte, fuerte Así que Muchachos No puede ser posible No puede ser posible Pero bueno Alfredo Si estás viendo esto Por favor Ven Necesitamos acá hermano Por favor Por favor Ahí ¿Y qué opina la comunidad? ¿Te respalda a ti? ¿Te tira la gente a ella? A viceversa Después lo de Magali La verdad O sea, sí me chocó mucho Al inicio me chocó un montón ¿En Lampay? No, en Lampay O sea, después de la ruptura La entrevista que sale en Magali Sí, me chocó un montón Yo vi la entrevista Fue muy fuerte porque a nivel nacional Que tú quedes como una persona que no eres Para mi familia también Fue muy complicado esa situación Incluso en mi mente estaba Dejar las redes sociales No, mal Nunca Sí No, sí Nunca La pasé muy mal No Malísimo Entonces Pero tenía amigos Amigos que estaban ahí Estaba Gustavo Estaba Jordi también Ellos dos me ayudaron un montón Mi abuelita también me aconsejó un montón Hijito, no, si te gusta esto no puedes dejarlo Claro Es algo que te ha dado Te dije También, también Te dije Y eso que mira Si el consejo de la mamá Es importante Y la mamá Siempre tiene la razón Sabe Imagínate la mamá De tu mamá Ella Tienes que creerle Ya es sí o sí Ese es sí o sí No hay nada A tu abuelita A tu abuela Todo lo que diga Sí o sí Es verdad Eso es verdad Más sabe el viejo por diablo Que diablo por viejo Exacto Esa es la verdad Exacto Exacto El refrán Ese es Yo al inicio Querían sí Dar mi descargo Tú querías Me invitaron Me invitaron en programas Y yo decidí no ir Fueron incluso A un mercado que está cerca de mi casa No, ya se pasaron de pedazos Con su cámara A buscarte así Yo sé que acá Compras sus limones Miguelita Algo ha pasado aquí Acá grabó su tiktok Acá grabó su tiktok Y preferí yo huir De ahí De las cámaras de Magali E irte a otro mercado Me fue otro mercadito Me fue otro mercadito Y no Yo me mantuve callado Como lo dije Tenía que Tuvía que sanar algunas cosas Tenía que pensar algunas cosas Y dejar que las cosas se ordenen Porque también después Puedes estar acá Hablando de ardido De repente Exacto En algún lugar Hablar de ardido Se te va Alguna palabra Tú si cuidas Cómo pueden sentirse las personas No como otros Exacto Yo sí valoro mucho eso Soy muy empático Qué bonito Qué bonito Pero tranquilo mano Porque todas vuelven No, no Las choteas No, no me digas eso Va a volver Va a volver Es mejor que no Te vas a ir a tu abuelita Va a volver Te quiero que seas feliz No seas cojudo No No Ya Listo Desde la última Ya me estoy sufriendo Cambiando de tema Ya para que no llores Es cierto No Que tuviste la oportunidad Ajá Para colaborar con Inca Sex Pero la rechazaste Uy ¿Cómo saben eso? Madre Yo he hecho mi investigación Uno hace investigación profunda La verdad es que sí Me escribieron por Instagram Uy Primero por TikTok Por mensaje Ajá Quiero contactarle para que Una publicidad acá para Inca Sex Me dice Yo ni siquiera subo un contenido Nada Borboso, ¿no? Para ellos Claro Nada Y nada Y ahí para Instagram también Me escriben por Instagram Sí le mandé mi número Porque dije ¿Cuánto es que pagan? Estaba la duda en mi mente, ¿no? Y pagan bien O tú dijiste Por desnudarme Yo creo que no vale No, muy poco pagamos Muy poco Muy poco Muy poco Pero de repente Era una colaboración Mira, yo me imagino Algo así Que pueden hacer contigo Algo así Afuera Una discoteca Ya Entonces está una chica ahí Y está con chicos Con plata Así, pa Y llegas tú bailando Metiendo en sus pasitos Y la chica se va contigo Pa Es una buena historia Claro Entonces la trama va por ahí Y pa Terminan atrás de Mega Plaza En un hotel Exacto O si no, otra trama Estás en la discoteca, ¿no? Con tu amiga Y esa chica Estás bailando Pim pum pan Pasa a comprar trago Otro se la tira ya No Tipo chupetín Tipo chupetín Claro Tipo chupetín Te creas y pa Claro, son tramas Que yo te digo Yo no soy escritor No hago esas cosas Pero yo te doy ideas No más Tenemos ideas Claro Así que si no quiere firmar Hacemos algún video Se lo pasa a usted Por favor Te hemos ofrecido el techo Ah, ya está Tipo yango Claro No escriben No escriben No, se la salió Terrible su cucharada Acá en el piso Sí, sí Eso es lo que queremos Algo así queremos hacer No, yo imagino Yo como equipo Ustedes ya Yo rechacé En primera instancia Rechacé Sin dudarlo Porque no Y ahorita No va conmigo Y ahorita tampoco Al menos no para Para Enterrar Pero quizá para salir Como actuando así No sé Como chupetín No, así la de Mirón No, no, no Soy muy tranquilo Ok, ok Bien Bien Pero bueno, mano Ya acabo ya Ahora sí ¿Qué ha pasado? No, no, todavía falta Que la grabación Llega a las 3 horas ¿3 horas? ¿Todavía falta 3 horas? Sí, sí Estamos en 2 horas todavía ¿Qué hacemos, mano? ¿Qué hacemos ahora? Me parece que No, hay más No puede No la das Freezer ¿Qué tan burro eres? Hermano Te vamos a preguntar ahí Preguntitas Un poco picante ¿En qué fecha Se descubrió América? Tiempo Que no agarro Mi libro de historia Tantea, mano Tantea 1473 ¡Exacto! Hermano Por Dios Y eso que no agarro Mi libro de historia Hace tiempo Salud para mi profe Saco Oliveros ¿Cuántos años Equivale un lustro? Eres ingeniero industrial Cuatro años Cuatro años Exacto Me faltó Me faltó Me faltó No, este es perfecto Eran 3 nomás Bien Me faltó uno No me he acordado Bien Ponemos acá ¿Cuál es el nombre De las 3 carabelas De Cristóbal Colón? Ajá La niña Ajá La tinta La tinta La tinta Y la Santa María ¡Vamos! Campanita Estoy a Peter Porque la tinta pinta En donde proclamó José de San Martín La independencia Del Perú Me olvidé Mano En Perú En Perú Claro Pensé que decía En un lugar específico No, en Perú Mano, genérico Un balcón en Perú ¡Ay! En el balcón Claro Por favor Increíble ¿Quién escribió La ciudad y los perros? Mario Vargas Llosa ¡No! Ah, ya está Aquí va ¿Quién es el héroe De la aviación peruana? Jorge Chávez ¡Jorge Chávez! ¿En qué billeta parecía? Jorge Chávez De las diez lucitas ¿Quién cantó Por primera vez El himno nacional? María María Ah, no me acuerdo Pero algo de María era ¡Algo de María! ¡Algo de María! ¡Algo de María! ¡Algo de María! ¿Y quién lo bailó Por primera vez? Miguelito No, no, no era Miguelito No me acuerdo Ya está, Mano Ya ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Ya pa' qué Quedó muy inteligente Muy inteligente, señor Me han sorprendido Con sus preguntas Hermano Y me han hecho recordar Mi cole, mi colegio Lo que pasa es que la gente Piensa que nosotros Nomás queremos chisme Nosotros queremos conocerte Queremos ver si has estudiado ¿Qué nivel y Q tiene? Claro Sí, yo sí He sido un nerdio en su momento Hermano, muchas gracias Por esta invitación Por acá empolvarte la risa Con nosotros Ya cubreció Y ahorita llueve creo Sí, estoy preocupado Sí, hermano Unas palabras para tus seguidores Quizás de la cámara Que quieras decir Para cerrar el programa Unas últimas palabras Tengo muchas palabras La verdad Pero voy a hacer Para tus seguidores En primer lugar Agradecerles a ustedes dos Por la invitación Yo espero que sigan creciendo Con su proyecto Estoy seguro que van a lograr Muchas más cosas Sigan así con la constancia Y esfuerzo que tienen Con el empeño Gracias por el apoyo Gracias por su like Por compartir mis videos Por el tiquitiqui Por el tiquitiqui ahí Gracias por permitirme aún Seguir creciendo En las redes sociales Yo me considero aún Alguien nuevo En las redes sociales Me considero muy nuevo todavía Sé que tengo mucho por mejorar Gracias, muchas gracias Muchas bendiciones para ustedes ¡Qué bonito! Así que no se olviden Tocar todo abajo Dejar su like Dejar su compartida Sus cosas Sobre todo acá Donar en el QR En el QR por favor Acá en el QR Está nuevecito A inaugúrenlo Para comer por favor Está nuevecito Para que lo estrenes Así que nada gente Nos vemos Hasta el próximo video Y estamos aquí En las donaciones ¡Esto pones más asqueroso! ¡Va basura! ¡No quiero grabar! ¡Toy pelado! ¡Joder Oscar! Pero mano ¡Qué chucha te has hecho la cabeza! Ni cuando estabas en el colegio Y te pedían corte escolar Te cortabas tan chiquito mano Perdón En el colegio Jodías y jodías Tenías un gallo ahí Tenías una huevada Cerquillo Tenías todo mano Ahora ya estás pelado ¿Por qué? No sé mamí Mi locura Me dio un poco Tú dijiste No aguanto el cabello largo Mi champú Ya quedaba poquito Entonces dije No tengo plata Para comprar todo el champú Porque está caro Está caro Entonces mi corte Como esa señora De esquina La peluquera de mi mamá Ochozo Es que mano Antes tu cabello contrastaba Y no se notaba Esa ceja que tienes Esa ceja Es más grande Que toda tu cabeza Me han dicho Esa ceja tiene más pelo Que toda tu cabeza Te lo juro Me han dicho Mano ¿Qué fue? Todo el pelo Te lo has pasado a la ceja Claro Transplante de ceja Pero mi mamá Se ha alegrado Por fin Ahora sí te puedo decir Hijo Puedo caminar contigo Al costado Claro Yo no puedo mandarte Más adelante Porque me da vergüenza Un pelucón hasta las huevas Claro Un pelucón hasta las huevas Pastrulo Pero mano Yo hubiese preferido Que tú de repente Acomodes Que se note Un cabello acomodado No un cabello hasta las huevas ¿Me entiendes? Un cabello Que a propósito Que a propósito está acomodado Está así No como eso Que estabas ya dejado al abandono Mano Es que no sé Mira He tenido tres propuestas Por IG Que me enviaron de barbers Mano te corto Mano te acicalo Mano por favor ven Ajá Dije Gracias 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 En algún momento iré Los caí a todos Fuiste a tu corte Donde toda la vida Te has cortado tu corte escolar Donde la mechita Mi tía Meche Mi tía Ochozo Al costado del barber Que siempre grabamos Y al costado del barber Que te invitó Para cortar de cabello gratis Apagó Ochozo En vez de ir a que te hagan Es el Friday Yo quería hacerme Esa mierda Mullet Yo dije Y si no me queda Entré en una indecisión tremenda Pero es que Lo que pasa Es que Tú hubieses podido Hacer lo que quieras Porque a las finales Vas a quedar calvo Así pelado Sí Te pudiste haber hecho Diez cortes distintos Aprovechando tu cabello Mano te hubiese dejado Una semana copete Otro día más chiquito Un mullet Un Ras Friday ¿Qué qué 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 qué? No sé mano Bien Rastastastás Lo que pasa es que mi mullet Creo que te corta También pegado a los costados Ajá Entonces iba a estar muy pelado Ya por acá Pero un mullet A ese tamaño Pe señor Es que yo soy imbécil Acá todo esto Te hubiese quedado melena Así no Y acá A ese tamaño Cualquier cosa Corrijes arriba Nomás Talao Es que yo dije la ceñito Si yo usé ese mullet No va al costado Ah no 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 al costado no Porque yo quiero gastarlo Yo solo tenía ocho soles Claro claro Te cagaban Te cagaban Y tú ¿Dónde te cortas el pelo? ¿También peluquera o te vas a un bárbaro? No yo soy más de peluquera Peluquera Yo tengo mi peluquera Yo antes me cortaba donde la mechita Hasta las huevas me corta No mano A mí ya sabe mi corte Viste tu cabello caerse Sacarte las mechas Toda la vaina Mano Me sentí muy triste Dije No Estaba así No Es que un día yo llegué a esa peluquería Con una propuesta Yo ya tenía la propuesta de mi corte Este corte fue armado Ah armado Porque antes solamente me dejaban acá chiquito Pa ponía una vaina acá Pero yo necesitaba que se note acá Pra El ¿Me entiendes? La cabellera La cabellera Y que todo esto sea chico pe Puta me cortaban Y acá también estaba chiquito Acá parecía Esta vaina parecía esto Ahí también está chiquito Ah si me di pilao Ah no no hablo tú Ah eso siempre Que acá chiquito pe No le ponían el contraste Para que se note Parecía un huevo dice Pra Ajá parecía un huevo Y acá una vaina así Una vaina ahí Ah Entonces yo fui Tres peluqueras distintas Mechita Hasta las huevas No Allá a la esquina de Alizos De mi amiga Michelle Hasta las huevas también Cagando peluquería Más acá Vi una peluquería que ya cerró Obviamente porque cortaba hasta las huevas Pero mi peluquera Que siempre ve mi video Bueno Ah ve tu video Porque me corta Depende a como salgo en el video Ah chucha Ella ve el ángulo y dice Ah no si le corté bien El otro día me dijo No Ven 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 Pasa Me ve pasando por ahí Ven mierda Ven ven Te jaló Te tengo que corregir el corte Me dijo Se te ha agrandado acá una vaina Pero estoy bien yo No No Se ve hasta las huevas en la cámara Algo había crecido Parece media cabeza más grande Me corrige mi corte Que buena peluquera Claro Me ve en los videos Dice Ah no buena buena No si esta bien tu cacharro Claro esta bien tu cacharro Ahorita como esta A ver por favor Cuando me ve me jalas Ah Mira el ángulo Mira el ángulo La tira tu peluquera Te ha hablado de mi Porque como yo siempre Si te quiere cortar mano Te quiere cortar De verdad Si te quería cortar Pero porque no me jala tan buen Porque le llegas al pincho Si yo paso por ahí Soy muy reconocible Soy el único indecente Que camina por todas lisos Porque sabe que te vas Donde la mechita Pe mano Tu por favor Un día deja de ir a la mecha Y anda mi peluquería Yo algún día Voy a ir ahí Y me voy a decir Señito Hágame mule Si no lo sabe hacer Cerrado No Ella por favor Ella tomó clases de barbería Un día yo le digo Hágame una hueá Capá Y me saca su máquina de barber Se pone su gorro de chamo Y a cortar De la nada Que buen chero le estas dando Sabes como se llama el lugar Te has olvidado Me he olvidado Bueno Tú ya sabes que te haría Comenta ahí tu peluquería Que vergüenza Que vergüenza Pero por favor No se venga y corteme bonito Por favor Ahora te deja pelado Pelado Así hasta la hueva como tú Pero que hemos venido mano A grabar las donaciones Y por qué chucha Estamos hablando de corte de cabello Mano Pero esa ceja rebajate mano No mano Es que No mano Es que la ceja rebajate Algo tengo que tener largo No Si la bebida no me premió Con cosas largas Al menos las cejas Pero no es tan largo Es que esa vaina está ancho Está Es que bueno fuera que sea largo Y yo me veo en la foto Está ancho Y lo veo delgado ¿Cuál delgado mano? Esa vaina está gruesa Pon su mi ceja Mira que yo no me di pilao Como tú que pareces cabrón Ya ahora tú Ya ves hasta la hueva mano Lo que pasa es que Tú tienes ahí dos pirámides de Egipto Ahí Las pirámides las tienes ahí En tu cara Ahí Dos triángulos Tienen los tres Acá en la ñata Sí Estamos haciendo ahora Porque nadie dona Pecagones Adivina cuántas donaciones hay Cuántas donaciones hay Catorce Y tres Son nuestras Que probamos si funciona El nuevo QR El QR nuevo El nuevo QR Por favor El nuevo QR Siga el nombre de Tarao Así que sigan confiando nomás Por favor Ese es el nuevo QR Déjame decirte ¿Qué? Que ningún narco ha existido No hay narco No La delincuencia terminó Así como el salvador Bukele 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 Increíble El Bukelele Debería ser presidente De Sudamérica Señor Sí De toda la TAN De toda la TAN De toda la persona Que habla español Debería ser Exactamente Sí Porque la gente que habla inglés En España también No, España también Es un corrupto Sí, ¿no? Dicen ¿Tú crees que algún día Se acabe la corrupción Se acabe la inseguridad? Cuando Bukele sea presidente Señor Pero para que exista el bien Tiene que existir el mal O viceversa Entonces Siempre va a estar ahí El mal en un ladito Aunque sea pequeño No importa, mano Que esté Pero que Pero que estén encarcelados ¿Pero será verdad Que no roban, mano? Porque dice que ya No hay delincuencia Probablemente Y si alguien roba Supongo que como Todos los policías Están hueveando Porque no hay delincuencia Entonces lo atrapan rápido, pe Solamente si hay un robo ¡Pah! Toda la policía ¡Pah! Todo el cuerpo policial ¡Pah! 300 huevonazos Para un choro Para un choro Ya robó una manzana Claro Por las huevas Y ¡Pah! Para adentro Cadena perpetua Porque estamos a punto de pensar ¡Ya! ¡Ya! ¡Carrera! ¡Emplotados! ¡Pah! ¡Alto en trabajo de mierda! Yo quiero que aquí Me pongas una imagen, mano Por favor ¿De quién? ¿De quién? La imagen De un meteorito ¿Meteorito? Meteorito Impactando ¿Cómo? A la luna A la luna ¡Pah! Impacta a la luna Y la luna Impacta en la tierra Y provoca un tsunami Y el agua se va para el sol Y lo apaga Comenzamos con la primera ¡Ajá! Ana Celeste Ladines Chaparro ¿Qué dice? Un sol con 60 Ok Dice Drey Caro Te amo Gracias Gracias Yo también te amo Sex Eddie Tomás Ángeles Guaringa Ajá Cuatro soles con 90 Sí Dice Tres puntos catorce dieciséis Un saludito conero ¡Ah! Ese es el valor de pi Ajá Bien, mano Bien El único, mano El único El único que sabe De los catorce que hay Gracias, mano Pero ¿Cuánto ha donado? Cuatro soles con 90, mano Hubieses donado, pe Tres catorce dieciséis Claro, pe, mano Eres tarao Para la lógica, pe, tarao Gracias por acompañarme En mis amanecidas de arquitectura Ah, ese señor Está haciendo aquí maquetas Cosas, pe Y por el otro lado Está cagándose de risa Pedro Manuel Corazón Ajá Un sol Ya Pal traiden O sea, está diciendo Que nuestra boca apesta mierda ¿Podemos botarle acá un aliento? Puta, qué asco ¿Necesitamos o no? Alguien que ahí pal chicle Pal pasta dental Acá, por favor Yo quiero hacer una encuesta aquí En el QR morado ¿Ustedes cómo le llaman a la pasta dental? ¿Pasta dental o colinos? ¿Cómo le llamas a la avena? ¿Avena o cuáquer? ¿Cómo le llamas a detergente? ¿Aseo detergente? Por favor Mare Wilfredo Conde Suárez Una luca china Ajá Un saludo para la familia Conde Y para mi mejor amiga Maribel Que la quiero mucho Un saludo para ti Que te quieren bastante Maribel Un saludo de tu mejor amigo Wilfredo Conde Suárez Y para la familia Conde Se acabó, pe ¿Se acabó ya? La sesión de explotado Ah, ya Porque estaba pero contento ya No quiero grabar, mano Para ahí vienen Todos Todos los ambulantes, mano Esos ambulantes ¿Cómo no está acá forzada Para que lo bote a todos, mano? Es un marido Coneros ambulantes Aparezco un ambulante Corriendo Porque viene fiscalización De gamarra Ese Que está empacando rápido Eso yo quiero Esa imagen Elizabeth Lourdes Panta y Arlequé Ajá Diez céntimos Y pincho Uy, tranquilo No dice nada, po mano Reimer Jesús Soto Ormachea Ajá Una china ¿Qué dice? Salud en P Hola Hola Fran Joel Quincho Martínez Ya, diez céntimos Por favor Díganle a mi jefe Que me sube el sueldo Y que ya no me explote mucho Solo se trabaja hasta las cinco No hasta las seis de la mañana Ese está loco No, ten cuidado Ponte la camiseta, señor Claro, pe mano Ponte la camiseta Y tú, aunque sea remunera Le pesa ahí O explica Le pesa antes de que entre al trabajo Dile, acá se trabaja De cinco de la mañana Hasta las cinco de la mañana No se duerme Veinticuatro horas Claro, por este sueldo Si él acepta, bacán Si no acepta, yape Claro, pe Tú ya le dijiste la verdad Claro ¿Por qué mentir? ¿Por qué? No le digas ocho horas, nomás Dile veinticuatro horas laboral Exacto Y parado Parado Sin descanso José Fernando Coronel Jiménez Ajá Noventa céntimos Ya Lo único que tengo Casi sol Bacán Casi un sol Casi un sol, casi un sol Medina, Casanova, Moisés, Isaac Diez céntimos Ya Desnilson, Aymar, Torres, Anaya Ajá Cuarenta y cuatro céntimos Ya La bandera de Perú Corazoncito Este martes, señor ¿Contra quién? Jugamos contra Brasil Yo he visto mi fija, mano ¿Qué te dice la fija? Treinta y dos a cero Treinta y dos a cero Treinta y dos goles de Galese Así me sale mi fija Así que si tú te quieres unir también Fija, solo ganar Ajá Link en la descripción En la descripción Nada más Ahí ahora está en la descripción Nada más, señor Hay algo que comer, por favor Únete a la fija, por favor Te lo suplico Si no tienes Para acá, para apoyarnos el QR Únete al link De la descripción, por favor Por Wilber Eduardo Santamaría Valladares Ya Veinte centavazos Ajá Saludos para los Calatazos del billar Y caballito Un saludo para la gente Calatazo de billar Y caballito Caballito, ¿cómo está? Un saludo para ustedes ¿Juego billar tú alguna vez? ¿Billar? Sí Sí ¿Y qué tal? Hasta la hueva juego billar Pero, pero, pero Mi billar virtual Mi billar online Increíble, señor ¿Quién no es pro ahí Si te manda hasta dónde Va a ir la pelota? Mano, pero Yo decía Esta vaina es fácil Porque yo lo he jugado de chibolo Yo tengo experiencia, ¿no? Yo puedo imaginarme la raya La línea y pa Primero no sé cómo chucha Poner la mano en la mesa Lo pongo así Así lo pongo yo Así Así lo pongo yo Y paso el palo por el medio Ahí y pa A veces se lo va A veces no le doy Yo sé algunas cuantas reglas Tú sabes Pero mándame a jugar Y es otra huevada Es otra cosa Ahí se ve la ignorancia De la teoría y la no práctica Anderson, Jesús, Baca, Gaspar Ya 10, 60, boss Ajá Mano, por acá me pasan El link de Telegram Ayúdame, chamo Sí Para ir a pelear más seguido Sí, sí, sí En la descripción En la descripción Descripción, mano, ahí Solo ganar, ganar, señor Ya que se viene eliminatoria Ganar, ganar Melvin, Holger, Jalazzi, Yupanqui Ajá 10 céntimos Para el chicle Para el chicle Ya no alcanza, mano, ya Pero gracias, igual Gracias Adolfo, Mendoza, Orone 20 céntimos ¿Qué dice? Se acabó, man ¿Se acabó? ¿Y no dice nada? Se acabó Se acabó El eterno silencio Ahora que hacemos Dejémoslo con la canción ahí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!